Este sábado, que contaremos 27 de febrero, se conmemoran 182 años de la batalla de Portete de Tarqui y al día siguiente del Tratado de Girón. Hechos históricos de relevancia nacional que han sido reconocidos con nominaciones como el Día del Ejército Ecuatoriano, el Día del Civismo, el Día de la Unidad Nacional y el Día del Héroe Nacional. Pero, esta distinción histórica que posee este pueblo, desde siempre ha sido poco reconocida por las autoridades de turno a nivel nacional, quienes prefieren festejarlo en la capital ecuatoriana. Esta fecha es un día de feriado en Girón, y hasta hace poco era la principal festividad anual del Cantón, con actividades cívicas, sociales, culturales, deportivas y religiosas, con desfile cívico-militar, elección de la reina y cholita jironenses. Varios de estos actos en los últimos años fueron trasladados a la fecha de cantonización, el 26 de marzo en primer lugar, y posteriormente desde el año 2017 al 25 de junio. En el presente año, por efectos de la pandemia del COVID-19, las celebraciones no serán las mismas, y casi todos los actos han sido suspendidos. Desde el Distrito de Educación, el licenciado Gustavo Selleri indicó que por disposiciones del COE Cantonal, en apego al COE Nacional, están prohibidos cualquier tipo de eventos de carácter masivo, con participación presencial de estudiantes y maestros, dentro o fuera del plantel, se indicó. De su lado, el GAD Municipal de Girón, en la mañana del 27 de febrero de 2021, solamente desarrollará la sesión solemne a las 10 horas en el Salón del Pueblo. Están invitadas autoridades provinciales, prefecta, alcaldes, autoridades locales. Se entregarán con decoraciones. La asistencia de público estará normado conforme al aforo establecido en la ordenanza que regula el uso de espacios públicos en el marco de la pandemia del COVID-19, es decir, el 30% de la capacidad que significa entre 100 a 120 personas. Sin embargo, se han cruzado solamente 60 invitaciones, quienes ingresarán cumpliendo protocolos de bioseguridad. El GAD no tiene planificado realizar ningún otro evento, se ha dado a conocer. Personal municipal ha colocado banderas de Girón en los postes de luz de las céntricas calles de la urbe histórica. La administradora del Museo de la Defensa Casa de los Tratados, ingeniera Aida Abril, manifestó que aún permanece cerrado el establecimiento. Por ende, tampoco existen actividades a desarrollarse con motivo de la recordación de la batalla y el tratado, que se dieron hace 192 años en esta zona. Desde la 3ª División del Ejército Tarki, se prepara un acto castrense en el lugar mismo de los hechos. A las 9 horas 30 del 27 de febrero, en presencia de autoridades provinciales y cantonales, se prevé una ceremonia de colocación de ofrendas. Luego, en el mismo sitio tendrá lugar la ceremonia militar, donde se entregarán con decoraciones y reconocimientos y, además, se cumplirá con el acto de relevo de guardia. ¡Gracias!